lo más importante de todo hola buenas tardes buenos días la hora en la que tú me veas es que estás hablando con lucia echeverría que no tiene ni puñetera idea de tecnología entonces qué está sucediendo que esta es la primera vez que yo hago una emisión en streaming qué quiere decir esto que no sabemos cómo va a salir pero bueno por si acaso yo voy a explicar quién soy y bueno yo soy una señora de avanzada edad por eso no sé usar la tecnología que en su día ganó un premio planeta un premio primavera un premio no dale unos cuantos premios y que luego visto que se iba a morir de hambre se puso a estudiar psicología con la noble intención de dedicarse a la escritura expresiva que es un tipo de terapia a través de la escritura que de momento no se hace en españa o que yo sepa se hace muy poco yo la me enteré de esto en canal vale a partir de ahí lo que quiero dedicar es esta pequeño espacio pues un poco a explicar psicología básica para damis porque la psicología que estudiamos en la universidad pues no es nada fácil tiene cosas como genética psicopiología psicometría técnicas datos cuantitativos técnicas datos cuantitativos y cosas así que bueno que son un poco una tortura es cierto para la gente que le entusiasma en las ciencias y las matemáticas a mí no entusiasmo en las ciencias pero las matemáticas pero en cualquier caso lo voy a tratar de hacer ameno no aburrir y llegar hasta el final como sea y esto no se edita porque no se edita pues porque mar y porque yo no tengo ni idea de tecnología lo he dicho ya no pero aún así tenemos un señor un técnico que se llama javi que está al otro lado y entonces yo si hay algo que haga falta dietar ya daré a ese javi javi edita no sé si esto se lo escucharéis en audio quedará un poco así pero en cualquier caso hoy vamos a hablar de qué tema de infidelidad porque pues porque en apenas una semana las tres grandes noticias de los medios de comunicación españoles cuáles han sido la guerra ucrania no la inminente aprobación de la ley trans menos el desbocado aumento de la inflación no la propuesta de que la tasa de impuestos para ricos sí pero el hecho de que colapsa con los impuestos a patrimonio y les van a meter un recurso de incondicionalidad tampoco las tres grandes noticias han sido la infidelidad de piqué a sakira la infidelidad de índigo nieva a temora falcó y la infidelidad de laura escanes a risto mejid esto que quiere decir que a nosotros lo que nos preocupa es el salseo esto es malo en sí no en realidad los seres humanos tendemos a preocuparnos por noticias en las que podamos proyectar qué quiere decir esto pues que no se trata de noticias abstractas sino de noticias en las que podamos identificarnos que podamos sentir algo parecido que alguna vez nos haya pasado entonces es fácil que entendamos por qué un impuesto a la tasa de los ricos colapsa con el impuesto de patrimonio pues si no somos economistas quizá no pero es fácil que entendamos cómo se siente risto mejide ahora mismo o cómo se siente tamara falcó o cómo se siente sakira pues sí más luego hay algo que se llama alegrarse por la desgracia ajena que tiene una palabra en alemán que ahora no me acuerdo que es algo así como fraude o que realmente no me acuerdo pero que es un fenómeno muy común tendemos desgraciadamente a alegrarnos de la desgracia ajena si sentimos a esas personas como superiores es triste es decirlo pero es así entonces vamos a ver primero porque ha sucedido esto podríamos hablar de que estamos de que acabamos de salir de mercurio retrogrado que es mercurio retrogrado me preguntaréis pues bueno mercurio se coloca en situación de retrogrado respecto a la tierra una vez al al año este año ha sido desde el 9 de septiembre al 2 de octubre y se supone que en mercurio retrogrado pasan cosas malísimas y quizá el hecho de que tres personajes públicos de repente descubran que sus parejas les son infieles justo en mercurio retrogrado pues tenga algo que ver con la posición de los planetas la que ellos que creen en la astrología que alrededor de mí son muchos sorprendidos pues lo creerán así yo no me voy a meter con las personas que creen en la astrología como tampoco me meto con las personas que creen en la virgen maría o en las enseñanzas budistas no estoy aquí para criticar a nadie ahora vamos a explicar por qué por qué las personas son infieles vale primero hay que pensar en circunstancias de psicología social vamos a pensar los países en los que del ámbito occidental donde las personas son más y menos infieles el país del ámbito occidental donde las personas son menos infieles es islandia con el 9% seguido de canadá con el 10% de personas en pareja que confisan ser infieles y cuál es el país que más infieles tienen pues nos vamos ahí debatiéndonos entre alemania españa y eeuu qué quiere decir con esto que esto tiene mucho que ver con la oportunidad yo he vivido en canadá y bueno en canadá si vives en montreal puedes tener relativamente fácil ser infiel pero si vives en anterio no menos en invierno que prácticamente no sales de tu casa y lo mismo sucede en islandia pero claro estos estudios nunca hacen preguntas por ejemplo en emiratos árabes o dubai donde una mujer puede jugarse la vida si es infiel puede jugarse unos latigazos y desde luego se juega a su sustento porque su marido la repudiera entonces hay un estudio muy interesante en el que se hizo la búsqueda de una enfermedad genética particular y los estudios científicos tienen que ser transversales y longitudinales qué quiere decir transversales pues que se hagan en muchos sitios a la vez lo mismo en san francisco que en dubai que en no sé en londres en canberra y qué quiere decir longitudinales que sean sostenidos en el tiempo entonces en este caso se buscaba la prevalencia de una enfermedad genética y ver si dicha enfermedad iba pasando de padres a hijos la gran sorpresa de los investigadores es que cuando van buscando esa enfermedad descubren que un 10% de las muestras revelan que esos hijos no son hijos de sus padres padres en el registro es decir el padre biológico es otro y esto qué quiere decir pues que más o menos la infidelidad en el mundo está en un mínimo de 10 por ciento siempre vale pero lo sorprendente es que claro no es lo mismo ser infiel en san francisco que no te juegas la vida como mucho te juegas tu pensión de alimentaria y ser infiel en dubai porque la gente es infiel bueno primero por una cuestión de legitimidad social vamos a explicar esto si yo vivo en un país en el que si soy infiel no me pasa absolutamente nada o incluso se me recompensa simbólicamente por ellos más fácil que lo sea vamos a explicar esto cuando yo era joven en los años 80 un hombre podía ser infiel y estaba hasta bien visto es decir se sabía que julio iglesias había sido infiel a isabel preisler y mira que machote era él sin embargo cuando isabel preisler dejó a carlos falco y se supo que había tenido una relación con miguel bochinger isabel preisler se convirtió en la mala malísima de la muerte de lo peor y esto a día de hoy creemos o no sigue sucediendo entonces en cuando alguien no tiene ninguna penalización por ser infiel más bien todo lo contrario es decir no va a perder sus hijos por ello no va a perder absolutamente nada por ello incluso se le va a aplaudir simbólicamente es más fácil que lo vamos a tener por ejemplo caso piqué pues piqué llevaba un año aparentemente con la chica con la que le fue infiel a sakira y en lugar de decir menudo cabrón o menudo lo que queráis decir lo que se dice es que sakira es muy mala que sakira le llamaban la patrona que sakira trataba mal a sus gente que trabajaba con ella bueno yo os puedo decir que mi hermano ha trabajado con sakira y que mi hermano garantiza que sakira es muy amable con la gente que trabaja con ella pero hay un intento de menoscabar la figura de sakira para que nosotros pensemos que es que él estaba legitimado a serle infiel no aunque sakira hubiese sido mala malísima de la muerte si tú tienes un acuerdo con alguien lo debes respetar pero qué quería yo decir con esto que cuando en una sociedad no hay ninguna penalización por ser infiel o incluso hay una recompensa simbólica es más fácil que lo seas después vamos a las cuestiones psicológicas por las cuales cada persona es infiel bien primero y principal hay que dejar claro una cosa hay una enorme diferencia entre tener una pareja abierta en la cual dos personas se han sentado lo han hablado y han dicho oye mira si si tú de vez en cuando mira tienes un asunto pues yo ojos que no ven corazón que lo siente vamos a dejarlo correr pues existe una gran diferencia entre esa pareja y una pareja en la cual se ha llegado a un acuerdo entre dos personas de que se van a ser fieles la una a la otra cuando una persona rompe ese acuerdo no se está comportando bien es decir porque principalmente si hace luz de gas a la otra pareja a la otra persona que es una luz de gas o un gaslighting una luz de gas o un gaslighting es un tipo de maltrato psicológico en el cual se le niega a la otra persona la realidad y tiene consecuencias psicológicas devastadoras para la víctima vamos a explicar esto imagínate que yo estoy saliendo con menganita que no está aquí me encantaría tener no sé estoy saliendo por ejemplo con esta planta esta planta es mi novia entonces yo empiezo a notar cosas pues la planta llega tarde esta planta llega tarde todas las noches del trabajo pero además llega oliendo a un perfume penetrante que no es el mío esta planta a la que vamos a llamarnos es fernanda pues fernanda llega tarde está siempre colgada al teléfono de repente le ha puesto una contraseña al teléfono me propone cosas nuevas en la cama que nunca me había propuesto bueno ya sabéis todos estos inputs que te van llegando que te hacen sospechar pero es que además me dicen oye mira lucía que es que hemos visto a fernando saliendo de un hotel en la calle velázquez bueno yo pregunto a fernando y fernanda niega a la mayor esto sería hacer luz de gas yo siempre cuento y le he contado mil veces la misma historia pero bueno si alguna ya la habéis escuchado en otros de mis vídeos me perdonaréis yo siempre cuento una historia de una amiga mía que se llamaba y se sigue llamando ana que estaba saliendo con un artista que le era muy infiel ellos estaban casados entonces él se va a la bienal de venecia y en la bienal de venecia se deja ver con una linda señorita a la sazón comisaria curator muy famosa y alguien les ve salir de una habitación de hotel mi amiga le pregunta a él y él niega a la mayor entonces mi amiga lo que hace es coger el teléfono llamar al hotel y decir si le pueden enviar la factura del hotel le dicen que sí pero que ella ella se presenta como la asistente del señor menganítez el hotel le dice sí sí por supuesto habré faltaba más pero usted me tiene que mandar una nota en la que esté firmado por el señor menganítez con una copia de su cualquier documento de identidad el pasaporte del carné a conducir lo que sea que él quiere la factura esta señora inmediatamente va al cajón de su escritorio o de su dormitorio a la masilla de noche seca el pasaporte de este señor y le mandan la factura claro el pasaporte este señor manda una notita y a vuelta tiene la factura en la factura se ve dos desayunos en la cama pues habían pedido varias botellas de champán él nunca ha tomado champán en casa ella sabe claramente que es infiel y sin embargo no se lo puede decir a él porque sería reconocer que ha cometido un delito que es falsificar su firma y él sigue negando 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 bien cuando se hace luz de gas a una persona y le vas negando su realidad a lo que esta persona ve se entra en lo que se llama disonancia cognitiva es decir la diferencia entre lo que esta persona está viendo y sabe que sucede y lo que le fuerzan a creer o lo que ella misma desea creer si a mí yo estoy enamorada de mi pareja y mi pareja me está diciendo constantemente que me es fiel por mucho que alrededor me digan que es infiel yo deseo creerlo y además creo en mi pareja entonces esto me crea una situación de disonancia cognitiva en la que empiezo a dudar de mi propia percepción y de mi propio criterio y esto crea muchísimos problemas es cruel hacerlo bien entonces digamos planteamos lo porque una persona es infiel cuando está en una relación comprometida no estamos hablando de parejas abiertas las parejas abiertas son otro tema porque hay gente que se mete en una relación comprometida acepta esta relación comprometida y sin embargo luego experimenta la compulsión de cargarse esta relación comprometida pues hay un montón de razones primera y principal que sea una persona con rasgos narcisistas psicopáticos narcisistas y psicopáticos bien que es cuando hablamos de una persona con rasgos narcisistas no queremos decir que tenga un trastorno narcisista de personalidad y cuando hablamos con una persona de una persona con rasgos psicopáticos no queremos decir que sea psicópata queremos decir que tenemos una persona con rasgos narcisistas es una persona con una percepción exageradísima de su propia importancia y de su propia valía y cuando hablamos de una persona con rasgos psicopáticos es una persona que tiene muy poca empatía por los demás y muy poca consideración pues las personas con ese tipo de personalidad obviamente les importará un comino hacer daño al lado del lado o les importará un comino cargarse un compromiso este es el primer tipo de persona que tiende a ser infiel porque es que hablando claro y pronto y con muy poca propiedad científica sencillamente se la sopla todo vale vamos a ir a un segundo tipo de personas que tienden a ser infieles son las personas que incurren es esto que llamamos la infidelidad evasiva bien vamos a explicar cómo funciona esto imaginemos a alguien que ha venido de una familia en la que ha sufrido de pequeño hay que recordar que siempre tendemos a repetir en nuestras parejas lo que hemos vivido con nuestros padres bien si mi padre me ha maltratado de forma física o psicológica o ha sido negligente conmigo es decir no me ha pegado ni me ha insultado y humillado pero simplemente no me ha hecho ni caso o me ha sobreprotegido que es una forma de maltrato porque no me deja crecer o bueno estas son las situaciones en las que más comúnmente se sufren que sucede que yo he asumido que estar en una relación en la que dependo de otras personas es peligroso porque se hace daño porque la primera relación de mi vida con mis padres en las que yo dependía de mis padres he sufrido mucho entonces tiendo a tener una salida por si acaso no quiero depender de esta persona pero si tengo una suplente en el banquillo entonces ya no dependo esto es lo que se llama la infidelidad evasiva que es una persona que en cuanto empieza a comprometerse con alguien experimenta una compulsión a tener a otra oa otro a este suplente oa estos suplentes para no sentirse comprometido por tanto implicado y por tanto en una situación que le da miedo segundo tipo básico pues que este es masculino siempre y es el del complejo de la virgen y la puta el complejo de la virgen y la puta es un tipo de hombres porque suelen ser hombres que diferencian dividen a las mujeres en dos la virgen y la puta suelen ser personas que vienen de educaciones religiosas o muy conservadores entonces en su cabeza la persona la mujer con la que se van a casar que va a ser la madre de sus hijos que es una santa no puede hacer una serie de cosas que tiene que hacer la otra no es que ella no quiera es decir no es que a mi señora maria fernanda yo le haya pedido que hagamos esta serie de cosas y ella me ha dicho que no es que nunca se lo voy a pedir porque yo no quiero que maria fernanda las haga entonces me buscaré a otras personas que las hacen y las divido en dos y así yo integro todo pero es que la una no puede existir sin la otra yo no podría estar solo con una de las dos porque para para mi satisfacción personal necesito en algunos casos en las mujeres se ve esto pero de otra manera que es el proveedor y el siestero es decir chicas que vienen de educaciones muy conservadoras en las que les han dicho tú te tienes que casar con un hombre recto justo que haya estudiado y cabe y que mantenga tus hijos y te tenga a ti hecha una reina entonces esta chica busca desde joven a un chico que cumple unas características determinadas pero luego en muchas ocasiones se va a buscar a otro que cumple otras por ejemplo cuando yo vivía en bueno veraneaba en vermeo había muchas chicas que tenían su novia de toda la vida en vermeo pero en las fiestas de bilbao se desmadraban muchísimo muchísimo y además precisamente con esa idea de yo con este chico me voy a casar pero de vez en cuando me lo voy a pasar bien y luego lo escuché lo mismo lo he escuchado en todo tipo de pueblos no el que vivía en coruña se desmadra en las fiestas de vigo el que vive en vigo se desmadra en las fiestas de coruña o lo que sea esto es relativamente no después está el narcisista con corte esto hay que explicarlo las personas muy narcisistas suelen necesitar lo que se llama un suministro narcisista esto que quiere decir que necesitan constantemente un reforzamiento de su ego con lo cual una persona que tiene una pareja recibe suministro de ella pero no recibe suministro de nadie más con lo cual de vez en cuando necesita estar ligando para que se le suba el ego sabes es como gasolina para su coche estas personas suelen tener una corte que a los que se llama a veces los monos voladores del narcisista principal no sé por qué se llama monos voladores pues no sé si visteis el mago de hoz que la bruja malísima tiene unos buenos voladores que va mandando para que cumplan sus encargos bien imagínate voy a poner un ejemplo un amigo mío era ingeniero en noruega vale entonces él se resulta que en españa no le dan trabajo le ofrecen un trabajo de un año en noruega porque en noruega hay pozos petrobelíferos en el mar vale o sea no son pozos son instalaciones plataformas petrolíferas en el mar y suelen necesitar ingenieros y van pillando ingenieros de países donde el ingeniero en cuestión tiende a estar en paro por ejemplo españa bien pues él llega allí y hay una un grupo de españoles que se han reunido y que hacen un grupo con los noruegos bien uno de los españoles tiene una novia en españa y tiene otra novia en noruega entonces a ninguna por supuesto les ha comentado la existencia de la otra y cuando va a ser su cumpleaños la novia de españa avisa y dice a los amigos vamos a hacerle una fiesta sorpresa no le digáis que voy claro los amigos inmediatamente le avisan cuidado que va a venir tu novia se hace la fiesta pero ellos tienen que avisar a todos los que lleguen de oye no mencionéis a astrid astrid no existe porque va a venir su novia de españa gran sorpresa los noruegos no se presentaron es decir la tolerancia que tenemos en españa respecto a la infidelidad que incluso la apoyamos que incluso los amigos apoyaban a este chico para que no le pillaran no existe normalmente ni en noruega ni en países sajones ni en países con pasado calvinista en general no pues bien muchas veces veréis que un infiel se nutre de una serie de personas que le apoyan vamos a ver el caso de íñigo nieva por ejemplo lo íñigo nieva se va a un festival novia tamara falcó con un montón de gente que está con él y que evidentemente sabe que es el novio de tamara falcó y nadie le frena cuando está con otra chica por ahí porque suele necesitar del grupo de cómplices pues mira yo no sé si aquí hay alguna chica que sea vegetariana o vegana normalmente cuando esta chica o chico se va a casa de alguien hay dos tipos de forma de reaccionar de la no sé imagínate que te han invitado a casa de tu novio a comer están los que tranquilamente te hacen una comida vegana o te hacen unas verduras y no dicen más y los que intentan presionarte para que comas verduras digo para que comas carne y te empiegan a echar la brasa es que te vas a morir es que no tienes proteínas es que necesitas comer carne no sé si algunos habéis reaccionado relacionado con personas que consumen cocaína y tú no consumen yo sí entonces cuando dicen mira yo es que no consumo y no quiero vuelve a haber una especie de presión no 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 por favor una sola aún te va a sentar muy bien si no ahora ya no sucede pero antes cuando no fuma típico dejas de beber y si quedas con gente te empiezan a decir como que no bebes hombre una cañita por una cañita no pasa nada porque porque como ellos experimentan en muchos casos de forma muy profunda una duda sobre lo que están haciendo es decir piensan que quizá deberían beber menos piensan que quizá deberían de dejar de comer carne o piensan que quizá deberían dejar de tomar cocaína pero no quieren hacerlo la forma de reafirmarse es conseguir que otro lo haga si esta persona que no bebe o que no consume cocaína o que no come carne consigo que lo haga quiere decir que lo que yo hago no es tan malo de la misma forma el infiel intenta que sus amigos reafirmen su comportamiento porque si mis amigos me están apoyando en esto quiere decir que lo que yo hago no es tan malo por lo tanto habréis visto muchos infieles que meten a todo o mujeres infieles que meten a todas las amistades en el intentan que les apoyen por ejemplo no voy a decir los nombres pero todo el mundo conoce una historia de un escritor y otra escritora que cuando se conocieron estaban casados entonces venían a madrid y una con un núcleo de escritores les iban prestando casas pues hoy nos vamos a casa de yo que más josé mellas que se va de 4 a 5 y hoy nos vamos a casa de javier marías y mañana nos iremos a casa de quien sea cuando yo lo leí me pareció terrorífico que lo reconocieran así tan clarísimo que los principios de nuestro amor nos iban dejando casas nuestros amigos pero era así entonces por qué directamente no se iban a un hotel que hubiera sido lo más fácil pues porque así parecía que les estaban legitimando normalmente la persona que descubre que su pareja le es infiel dentro de un compromiso hay gente que le da igual porque es que tienen parejas abiertas pues la persona que descubre que su pareja que le es infiel se lleva un palo terrible le lleva a un golpe de autoestima brutal no sólo porque haya esta pareja compartido cama con otra persona sino por la sensación de que ya no puede confiar se pierde la confianza a ver tamara falcó que no será santo de la evasión de muchos pero es cierto que tuvo una metáfora muy buena que sea un espejo le das un martillazo no lo recompones o lo típico que se suele decir que cuando rompes un jarrón no puedes volver a unir pero ya no puedes poner agua porque rezumará normalmente la persona que ha sufrido o no sólo puede ser una infidelidad imagínate yo he vivido en otros casos cuando alguien me decía no no yo no me estoy uniriendo coca yo no me estoy metiendo coca pero que eres una exagerada tú que piensas patatín patatín y un día le abres la cartera y aparece la papelina y aún así te dice verídico no la papelina está ahí porque se la estoy guardando bueno pues la persona que se siente engañada se siente muy mal porque porque interioriza el yo no valgo nada el no se puede confiar en nadie y demás pero hay un tipo de personas que siempre acaban con personas infieles quiénes son pues como he dicho al principio hay gente que tiende a repetir lo que ha vivido con sus padres si una persona ha vivido con un padre infiel y ha normalizado desde pequeño o una madre infiel pero normalmente eran los padres porque cuando éramos pequeñas las las madres infieles no podían existir porque se las ocultaba qué quiero decir con que se las ocultaba pues que cuando un señor era infiel y esto se sabía no pasaba nada si una señora era infiel se podía liarla mundial bueno era un drama tremendo y vuelvo a decir el diferente trato que se le dio no sé si escucháis por ahí que hay una una sirena pues mira esto son cajas de logística es un diferente trato que se le dio a julio lesias cuando era infiel a isabel preisler que lo sabía todo el mundo y no pasaba nada es que julio lesias era muy macho mientras que cuando isabel preisler le fue infiel a carlos falco con miguel boyer y abel preisler era bueno unas burradas machistas que se llegaron a decir que no sé si las más mayores las recordaréis que es que sabía hacer el carrete filipino que nunca ha sabido lo que es que es que como era oriental era promiscua que es que bueno horrores horrores cortesana lo leí sobre ella mil veces o sea para entender no llamar la prostituta todo porque le había sido infiel a un señor bueno pues que me iba diciendo que la persona que ha recibido esta infidelidad suele sentirse muy 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 y es muy difícil recomponer una relación después de una infidelidad pero que hay un cierto tipo de personas que no sólo toleran legítimen aguantan poner el verbo que sea las infidelidades sino que inconscientemente las buscan son aquellas personas que han vivido con padres infieles como de pequeñas les han enseñado que eso estaba bien y como la primera relación que han tenido con alguien a quien amaban solía ser su padre en muchos casos repiten de forma inconsciente esto es decir se sienten atraídas por personajes que son infieles como puede ser eso me diréis pues mira muy claro si una mujer empieza una relación con alguien que estaba con otra persona y es la otra durante un tiempo hasta que ese hombre deja al anterior esta mujer ya sabe que este hombre sabe mentir y ha visto mentir en directo ha visto como llamaba por teléfono a su legítima y le decía churri que voy a llegar un poco más tarde esto lo he visto yo personalmente en el ave en el tren cuando yo me acuerdo estar y sonar un teléfono y había un señor agarrando de la mano a una chica muy mona y sin soltar la mano de la susodicha cogió el teléfono le dijo cariño no 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 llevo esta tarde porque me tengo que quedar a dormir en madrid porque ha salido una reunión de última hora bueno la chica que está al lado si luego continúa con él ya sabe de primeras que es un infiel ya lo sabe ya sabe que sabe mentir entonces es sorprendente que luego suceda lo mismo pues no hay mujeres que se sienten atraídas por los hombres infieles y en general es porque su padre o ellas saben que lo ha sido porque lo han sabido o es porque ha tenido esa reputación o era un padre ausente las hijas de padres ausentes tienen bien a perseguir padres difíciles las personas tendemos a buscar réplicas de nuestro padre o madre de manera completamente inconsciente porque porque queremos repetir el escenario e intentar cambiar el final es decir si yo tuve un padre ausente que no me hacía ni caso pero consigo a un hombre difícil y lo traigo hacia mí de alguna manera intento reconstruir una herida infantil que tengo pero normalmente no lo consigo vale entonces son esas mujeres que te dicen no es que con jorjito estoy muy bien pero me aburro mientras que con el malvado luisito experimento una sensación me exija experimentas una sensación que es adrenalina es decir es la hormona del estrés y esto lo has identificado como amor porque de pequeña sentías amor por alguien que no podías conseguir pero esto no es amor esto es estrés y esto te hace sufrir entonces queridas amigas como hemos llegado voy a ponerme unas gafas porque no veo tres en un burro como hemos llegado a las casi 30 minutos de charla que he metido sin parar yo sólo quiero deciros que aquí se acaba estos casi 30 minutos de charla y que yo no sólo tengo solo este podcast tengo otro podcast que se llama los viernes de luis de la que lo hago con una psicóloga clínica y que hablamos de dos en dos pero esto lo hago sola y entonces pues hasta aquí puedo leer espero que javi edite este vídeo y le ponga música y todo y nos vemos el próximo día y adiós muchas gracias bueno nos vemos o no nos vemos o nos escuchamos o me escucháis vosotros y bueno pues hasta aquí puedo leer muchísimas gracias y un beso y hasta la próxima adiós